Se enfrentaron Atlético Argentino y Luján Sport Club en un partido por la primera edición de la Liga Mendozina de Fútbol Femenina y bueno, se viralizó un video donde hay una agresión a una chica de 14 años que en el momento no se alcanza a ver, pero la agresora tiene una piedra en la mano le pega con una piedra en la mano, no le pega con mano abierta Lo estamos viendo, Rodri, el video Pero eso fue el final de una serie de hechos que se tuvieron toda la tarde y por eso para hablar de este tema vamos a saludar a la delegada del equipo femenino de Luján Sí, fuertísimas, fuertísimas, Marianela Vamos a hablar con Jessica Suárez Jessica Suárez que es delegada del equipo de primera edición de Luján Jessica, ¿cómo estás? Buen día Bueno, me imagino que tratando de recuperarse del shock, sobre todo emocional que tiene que ver esto ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, totalmente así Se vivió un mal momento, muy agresiva, las palabras, a los hechos como fueron, las golpizas A Martina, como bien ven en el video, que la mujer tiene una piedra en la mano Y cómo la golpea, o sea que más que eso, de prueba Y bueno, acá empieza desde la arquera, que tenemos una arquera trans que sería Y eso viene desde ahí ya, ya viene Siempre los partidos son siempre lo mismo Ayer fue impresionante lo que las cosas, las barbaridades que le decían Todo arranca, Jessica, más o menos para poner en autos a Marianela y a toda la gente que nos sigue por TVO Es que tienen una arquera que es una chica trans Y que durante varios partidos sufrió un hostigamiento Pero lo de ayer fue, pasó límites, ¿no? Sí, pasó al límite porque cuando yo salgo, retiro los carnés Sale Nati y José, yo escucho del lado de... Había un montón de gente, no sé sinceramente quién era Que decían, hay que pegarle, hay que... O mirarla mal, o decirle cosas, murmurar Y la miraban y la Nati, yo trataba de decirle Nati Y bueno, arrancamos, cuando nos veníamos Viene mi hija, pasamos ya, vamos mi hija Me dice Nati, voy al baño, Jessy, va en moto Con la pareja, cuando se va, viene una nena, una rubiecita Le da un empujón a mi hija Y ahí es donde se desenlaza todo esto Ahí es donde comienza todo La chica se sube al auto blanco de este señor Con otras chicas más Y le grita a mi hija y le dice, le insuelo, le dice Boliviana, entonces me paro Y le digo que no, no tiene que ser Y las chicas gritaban por la ventana Un montón de barbaridades Agarra cuando ve eso, para el auto de este hombre Bueno, yo salgo y camino Y cuando veo que el auto me seguía a mí Me lo voy al frente y el auto, su intención era O sea, no era fuerte, como conducía Porque estaba dentro de la playa del club Amedrentarte con el auto Claro, y yo me pongo a ver realmente qué iba a hacer Y bueno, se sale y agarra ahí mi hija Se agarran de los pelos con la nena esta Él empezó también ahí Llegó mi marido a separar, le pegó a mi marido Que también está con el fútbol femenino Lo agarra él Yo sinceramente no vi No vi la parte donde me la tiran a mi hija No veo esa parte Donde me dice que la señora de la cantina Que es la misma, que le pega a Martina Le pega a mi hija Y está tirada en el piso Cuando cae, este hombre le da una piña en la nuca a mi hija Y mi hija se desvanece Se desvanece, no se descompone Y la otra piba no le suelta Se cae con la pibesita rubia Y se pegan, porque se pegan mutuamente Hay que tener algo Y mencionarlo algo que es muy importante Que lo hablábamos fuera de cámara Es que no era contra jugadoras de argentinos Las chicas de argentinos no tenían Con las jugadoras de argentinos no tuvieron ningún problema Las chicas, o sea Adentro de la cancha sí se decían barbaridades Pero lo que pasa dentro de la cancha es que dentro de acá Exacto, quedó ahí, ¿no? Pero sí, yo no entiendo esta gente Quién eran, quién era ese papá O era de alguna jugadora hincha No sé realmente quién eran Pero sí, la jugadora Inclusive una jugadora Creo que la número 2 No recuerdo bien o la 6 No recuerdo bien Ella agarraron y ayudaron a Martina Que ahí bien lo ven en el video Que es la chica que termina lastimada en la nariz Claro, que termina lastimada en la nariz Que le da agua Que le ayuda a la misma chica de argentino Y que le recrimina a sus propios hinchas ¿Por qué hicieron eso? Claro, porque escuchamos que ella decía ¿Por qué tenían que hacer eso? A eso es lo que vamos Fue la verdad una situación muy, muy, muy fea Muy fea y, como lo digo Esto arranca desde Natalia De su sexualidad Un tema de discriminación hacia una chica trans Que es arquera en Luján No, no sabe cómo me la... Ayer fue, salió de verdad mal Mal, mal, mal Y yo de verdad Verla llorar o verla sufrir Y decirle, no, vos tenés que seguir Porque te gusta Entonces molestan estas cosas A mí me molestan ¿Y esto es normal que pase con Natacha En todas las canchas? ¿O son casos esporádicos? No, siempre están hablando Que tienen un hombre Por eso ganaron O tiene la fuerza de un hombre ¿Para qué pone eso? Es hacer trampas Siempre está ese comentario Siempre está en ese comentario O que me hagan Cuando voy a algún club Decime, es mujer o es hombre Es feo, es muy feo eso Entonces eso se fue haciendo Una bola de nieve Y bueno, pasó lo que pasó ayer Y sí Argentino siempre me la maltrató muchísimo Psicológicamente, muchísimo Jessica, bueno, le contamos Marianela Sí, Marianela Sí, Rodri, en realidad Bueno, la situación de discriminación Son situaciones que se producen No solamente en el fútbol En este caso fútbol femenino Sino en distintos lugares En distintos ámbitos Es una problemática que se ve Día a día Y crece cada día más Para preguntarle Justamente a Jessica Si ha tenido alguna respuesta O han tenido alguna respuesta Por parte de los referentes deportivos Por esta situación Situación de discriminación Y violencia, por supuesto Jessica, han podido hablar Me pregunta Marianela Claro, me pregunta Marianela Si han podido hablar Con gente de la Liga Mendozina Con Juliana Díaz Que es la presidenta Del fútbol femenino en Mendoza No, eso no le podría decir Porque me metería en un tema O sea, no delicado Pero no, no Yo solo te puedo responder A esto, nada más Bien, ya después Todo lo demás Queda en manos De la presidenta Andrea Landi Sí, sí La presidenta de Luján Sí, yo, sí Sí, sí Andrea, ella Tomará lo que tendrá que tomar Yo solo te puedo decir Lo que pasó ayer Nada más Uno se imagina también Que vos como delegada Como responsable Recién me decías Las chicas son como mis hijas Es mi primer cuidarlas Porque son menores Y a mí me llaman Te juro Te mostraría mi mensaje De las chicas De los papás Jessica, vos Sí, listo Me la llevo en el auto Porque hace poquito No logramos comprar Un autito usado Pero lo compramos Que ayer mismo Nos rompieron Nos hicieron pelota El vidrio Mi hija se había escondido En el auto Por eso largaban Las piedras hacia el auto Eran cajones Era matar O sea, es muy feo eso Los cascotes Las piedras Eran a matar Eran hinchas de argentinos Eran hinchas de atlético argentino Sí, sí, sí Y este hombre En un momento Agarra y dice El del auto blanco Que genera todo Porque él es el que genera todo Con su hija No sé quiénes son Dice, bueno Ahora van a ver Y aparecieron todos Todos los de aquel lado Sí, llenó un montón Llenó un montón Llenó muchísimo Como te digo Las niñas son menores ¿Sí? Nati es una de las chicas más grandes Verónica Que puedo decir más grandes Pero todas las otras son chicas Y están a cargo nuestro Lamentable O sea, no sé si es lamentable Pero en ese momento En esa hora Estoy yo Estoy yo Porque son mujeres Y estoy para ahí Para cuidarla Y mi deber Porque dijeron los de argentinos Que yo estaba ahí O habíamos provocado No, es mi deber cuidarla Y proteger a la chica Por más mayor que sea Nati Pero si yo estoy escuchando Yo sé cómo va a actuar ella Entonces traté de calmar Y bueno No se pudo calmar Porque provocaron Sí, Marianela Sí No, bueno Más allá de este De este hecho de discriminación También hablamos de violencia Y se trata de un hombre mayor Que golpeó a una menor De 16 años ¿Es así realmente, Rodri? Sí, sí, sí Estamos corroborando Que es un hombre mayor Sí Que golpeó a una chica De 16 años 16, ¿no? Que golpea a tu hija Sí, golpea a mi hija Sí 16, ¿tiene tu hija? 17 17 17 años Él agarra y dice Es menor Ella como que usa Yo no sé No quiero juzgar Pero es como que Fue mandada la nena Fue mandada Y él dice Es menor Voten, le digo Pero por eso mismo Vos tenés que parar Y no Él provocó toda la situación La nena esta Y él ahí Y no tenés claro Si Luján como institución Va a hacer algún reclamo Porque bueno Hablábamos también El tema de Marianela Hablábamos del tema Y nadie Sí, por supuesto Con el tema de discriminación Quizá se pueda hacer algo eso Digo Para proteger también a Natacha Sí, la verdad que sí La verdad, Nati Lo hemos hablado Tomamos un número Pero justamente ayer Cuando fuimos a la fiscalía Tomamos ese número Y le dijimos Que lo tenía que hacer Porque ella no podía O sea, ella ama Ama jugar Y ellos son de Misiones Ellos se vinieron a Misiones Porque allá en Misiones No le dan tanta importancia Al fútbol ¿Me entendés? Si vinieron acá Y ellas juegan Les gustó Luján Y juegan en la cancha de futsal Y cancha de once Juegan Entonces aman jugar Y que de repente Verla a ella Bajoneada Descompuesta A ella, a su pareja Verla así No quiero más Porque no puedo Es muy feo Escuchar esas cosas ¿Me entendés? Y le dije que no Que tiene que seguir Y que ella tiene que llegar A donde tiene que llegar Por discriminación Le pasamos el número Todo Porque ella ya es grande Y tiene que tomar Ella ya Sus propias decisiones Jessica ¿Y has podido hablar Con Natacha O has podido hablar Con la chica Que terminó lastimada? Ah bueno Con tu hija Obviamente La tenés en tu casa Pero digo Con las otras dos chicas Con Natacha Por lo psicológico Más que nada Y con la otra chica Que terminó Con la nariz golpeada Anoche estuvieron acá Hasta las 3 de la mañana Las chicas Nati y José Que son la pareja Que ellas juegan Estuvieron acá Estuvieron en mi casa Estuvimos hablando mucho Tomamos mate Yo tomo mucho tereré Tomamos ahí Nos sentamos Tratamos de calmar Y bueno Eso Hoy sé que se levantó Con mucho dolor de cuerpo Mucho, mucho dolor de cuerpo Nati cuando ve Que le estaban pegando a Mili Esta mujer de la cantina Ella también actúa ahí Porque vamos a ser sinceros Es la verdad de las cosas Hay que ser sinceros Y decirlo Actúa en defensa propia Digamos Sí, porque la estaba viendo Como le pegaban A mi hija en el piso Yo sinceramente Te lo digo No lo vi Porque es mejor Que yo no lo hubiese visto Porque quizá hubiese terminado peor Pero bueno No es llegar a eso Pero quiero que entiendan Que soy madre Ante todo de eso Y para mí era Y tampoco estaban todas las chicas Porque eran dos, tres chicas Nada más Las que estaban ahí Cuando pasó eso Después hay un papá De una nena Que tenía el bebé En los hombros No sé cómo hace Lo tiran Bebé Habían bebé Lo tiran Cae el bebé Y vienen a mí Y se defiende Los papás de Luján Se defienden Porque eran muchos Fue una verdadera batalla Acampal Lo que se vivió Y bueno Es una situación Que por lo que se escucha No lo vivimos Lo han vivido ellos En carne propia Pero el mismo relato Te hace que Que se te ponga la piel de gallina Saber que Que puede haber pasado todo eso Y golpeando Sobre todo a menores de edad Hombres grandes